¿Qué es la reforma de la cooperación? En las 10 oficinas que he visitado me ha impresionado la profesionalidad a pesar y a causa tal vez de los desafíos del COVID-19. Mi primer recuerdo es para los y las cooperantes que perdieron a familiares, para quienes no pudimos estar con nuestros seres queridos durante largos meses y aguantamos la pandemia en países con sistemas de salud bien frágiles. Del trabajo bien hecho en estos meses quisiera resaltar lo siguiente. Hemos tramitado en tiempo récord las subvenciones de 40 millones de euros en propuestas de cooperación que junto a los convenios representan 100 millones de financiación a EFID. Hemos posicionado a la cooperación española en 50 iniciativas de los equipos de Europa y he visto nuestro excelente trabajo con las agencias de la ONU. Vamos a montar la oficina de la cooperación española en Bruselas para coordinarnos aún mejor. La acción humanitaria ha lanzado nada menos que 18 intervenciones en cuatro meses. En Centroamérica hemos desplegado la operación más importante desde el terremoto de Haití. Su Majestad la Reina, acompañada de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, nos ha ayudado a poner el tema en la agenda con su viaje de cooperación humanitaria a Honduras. En el año que viene lanzaremos, junto con la Fundación Carolina, el mayor programa de becas de la cooperación española de nuestro tiempo. Asumiremos también en 2021 la vicepresidencia de EUNIC, la Alianza de los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea. Nuestra cooperación financiera, por su parte, se ha cuadruplicado en dos años hasta alcanzar más de 200 millones de euros. Vamos a hacer un gran esfuerzo de organización, de apoyo. Vamos a cubrir vacantes en la agencia y a poner en marcha un mecanismo masivo de asistencias técnicas para la gestión de la cooperación delegada. Vamos a articular un plan para acortar la tramitación de contratos y un programa de mejoras informáticas. Estudiaremos las compensaciones por viaje a casa de quienes cobráis remuneraciones menos altas y seguimos peleando el tema de la nacionalidad de los cónyuges. En tiempos de COVID son más necesarias que nunca la solidaridad, la igualdad y los derechos humanos. Ese compromiso con una cooperación anclada en derechos es el mío, sé que es el vuestro y es desde luego el de esta agencia. Os deseo de todo corazón una Navidad en paz y buena salud y un muy feliz año 2021.